¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Quién yo estoy a contar? ¿Quién yo preciso saber? ¿Quién yo fui? ¿O qué bloqueó mi corazón? Que vos se tienta está, no estamos separados ¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Quién yo fui? ¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Oje estoy a la monta? ¿Quién yo preciso saber? ¿Quién yo fui? ¿Dónde yo fui? ¿Quién yo estoy a la monta? El mar si eso sabe